Suave que me estás matando, me estás acabando por mi juventud Yo quisiera haberte sido infiel y pagarte por una traición Eres como una espinita que se me ha acabado en el corazón Soy que me estás matando, me estás matando de pasión No te sufro por mi gusto, este cruel partidio que te da tu amor No me importa lo que me hagas, sin tus besos vive toda mi ilusión Y que pase lo que pase, este pecho mágico, me estás matando de pasión Aunque yo quisiera, no puedo olvidarte, ya que siempre va dentro de ti Y que siempre me estás matando, me estás acabando por mi juventud Yo quisiera haberte sido infiel y pagarte por una traición Eres como una espinita que se me ha acabado en el corazón Soy que me estás matando de pasión Es como una espinita que se me ha acabado en el corazón Soy que me estás matando, me estás matando de pasión Yo que sufro por mi gusto, este cruel partidio que te da tu amor No me importa lo que me hagas, sin tus besos vive toda mi ilusión Y que pase lo que pase, este pecho mágico, me estás matando de pasión Aunque yo quisiera, no puedo olvidarte, ya que siempre va dentro de ti Soy que me estás matando de pasión Soy que me estás matando de pasión Soy que me estás matando, me estás acabando por mi juventud Yo que tú me estás matando, me estás matando de pasión